¡Qué lindo! ¡Muy bien, un chilo picante! ¡Esto está que arde! ¡Esto está que arde! ¡Auxilio! ¡Este idiota me va a matar! ¡Vamos, suéltame! ¡Que me sueltes, idiota! Un momento después... ¡Detente! ¡Que te detengas! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oye! ¿Qué pasa contigo, idiota? ¡No! ¡Mi ojo! ¡Oh! ¡No! ¡Detente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Me pasó esto para acá y no pasa nada! ¡Oye! ¡Idiota! ¿Por qué lo haces? ¡Toma! ¡No! ¡Ahora moriré! ¡No! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Esto me va a matar! ¡Oh! ¡Me encanta esto! ¡No! 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 ¡Detente! ¡No! ¡Oh! ¡Esta hamburguesa está deliciosa! ¡Vamos! ¡Prestame! ¡Oye! ¡Oh! ¡Eres muy pesado! ¡Oye, mi hamburguesa! ¡Vamos, idiota! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estaba durmiendo! ¡Que estoy durmiendo! ¡No vas a ver nada! ¡No lo vas a ver! ¡No lo vas a ver! ¡No! ¡No! ¡Vaya, vaya! ¡Me gusta este juego! ¡Ves para qué es esto! ¡Sí! ¡Lo sabes! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Encendido! ¡Muy bien! ¡Soy tan hermosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Una hoja horrible! ¡Ay! ¡Qué horrible! ¡Por favor! ¡Quítala! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias, Rob! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Este idiota me va a cortar! ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No! 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 ¡Por favor, no lo hagas! ¡No! 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 ¡No ¡Voy a morir! ¡No!